Hey que pasa gente, estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal Señores bienvenidos y bueno hoy vamos a hacer un opening vale Vamos a hacer un nuevo opening de Pokémon TCG Bueno espero que hoy tengamos más suerte Porque los últimos openings Bueno 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 eh Aunque la verdad es que yo tengo un poquito de culpa por no querer esforzarme y conseguir más sobres Aunque bueno esta vez tenemos mucho más vale Esta vez tenemos 4 sobres de 10 cartas Y 3 sobres de 5 Y después tenemos 8 baules de estos vale Que los conseguí en la línea esta del tiempo de los retos o como se diga Bueno el tiempo no, la línea de las recompensas Bueno vamos a empezar por lo flojillo no Vamos a empezar abriendo los cofres Como siempre si que va a estar un poquito, bueno un poquito bastante lagueado Pero bueno más o menos bien, bien, bien Nos aparece un Pokémon vale bien Como si fuera a estar un poquito lagueado Pero bueno os podéis hacer una idea del hype que tengo De todas esas cosas Y un himno Bueno este Pokémon está bastante bien, está bastante bien Bueno ahí, 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 ahí No sé yo Tampoco es, tampoco nos podemos quejar Pero bueno Vale una carta al profesor y 5 dólares de estos Bueno pues como seguramente me va a dar bastantes Bueno ya tengo para comprar otro sobre Cuando acabe con los cofres Compraré otro sobre O sea pausaré y volveré Bien, otro Pokémon Venga vamos a ver Que Pokémon es Abrimos y Vamos Chandelure Si señor Este es un buen Pokémon Vamos a ver los datos A ver que mueva la A ver que mueva un momentito el micro Intento no hacer mucho ruido A ver Hechizo de esmayo Si este Pokémon queda fuera de combate Por el daño de un ataque de tu rival Lanza una moneda Si sale cara el Pokémon activo Queda fuera de combate Pero bueno Esta carta es buenísima Esta carta es buenísima Venga vamos a abrir otro cofre Abre Y Vamos Pone Olivier o Oliver Olivier Pon uno de tus Pokémon Bueno me da igual Es una carta de entrenador Dios Que buena Vínculo espiritual de Sceptile Salen demasiados vínculos espirituales de Sceptile Pero sin embargo no sale ninguno de De plan Charizard O directamente ni siquiera sale un Sceptile Vamos a ver Otro Pokémon que es un Kakuna Bueno Bueno el semi dios Ahí Nada es broma Vamos a abrir otro Venga Creo que nos queda este y otros dos más Vale un Machoke Perfecto Esta bastante bien Esta bastante bien 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 No estoy un descontento con estos sobres O sea con estos sobres Con estos Con estas cajas Y Una tormenta más Más me diga Bueno not bad Not bad Está bien Está bien Está bien Hecho Vale Voy a pausar un momentito Voy a comprar un sobre Y ya volvo Bueno chicos Estoy aquí en la tienda esta Y la verdad es que no se que sobre comprar Yo Por hoy voy a comprar A ver A ver Voy a comprar Voy a comprar Uno de estos Venga Porque Quiero que me digáis en los comentarios Que tipo de sobres os gusta más que ahora Vale O que tipo de sobres directamente Queréis que compre Para No se O Decidme directamente Recomendaciones Es que tampoco Bueno vamos a abrir Este sobre De 10 Espero que nos toque algo bueno chicos Tengo fe Pongo mi fe Que nos va a tocar algo bueno Estoy segurísimo Por cierto el otro día Tenía un sobre Vale Que me tocó una recompensa Y digo Bueno voy a abrirlo Que no me toque nada bueno Creo que ya lo dije Pero en fin Fui a abrirlo Y adivináis que me tocó Si Un mega Un mega charizard de X Me cago en la puta Bueno Vamos a abrir Vamos a abrir esta última carta Vámonos Un best pick win Creo que ya lo tenía Pero bueno Nunca está mal tener Otro best pick win O directamente un best pick Bien Vamos a abrir otro sobre Tararan tararan Ojalá nos toque algún Pokémon X O algún legendario Vamos Un Rotom 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 Me he liado ahí Rotom Bueno 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 Esto ya me alegra Vale Es legendario No es muy bueno Bueno no es casi nada bueno A ver que dice Taza de las monedas Por cada cara Elige una carta aleatoria En la mano de tu rival Tu rival enseña Esa carta La pone en su baraja Y las baraja todas Vamos Si señor Si señor Si señor Machamp X Vámonos chicos Con esto ya me voy contento A mi casita Machamp X Full Art Madre mía Martillo loco Buf Esta carta es la polla Si señor Vamos Encima dos legendarios No Mentira Que dijo dos legendarios Un legendario Y una carta X Full Art En un mismo sobre Bueno Porygon 2 Bla 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 Si este ya lo tenía Como que no lo tenía Bueno Vamos a ver el ultimo Pokémon Vamos Si 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 Vámonos Si señor Diciendo que no salía Mega Sceptile X Una mierda Ahí está Sceptile Si señor Si señor Vámonos Joder Si dios Que mega épico Joder Que mega épico Si señor Esto ha sido Esto ha sido la polla Mega Sceptile X Si Esto compensa A todos los demás Openings Es la polla Es la polla Al principio pensaba Que era mega Rayquaza No me preguntéis Por qué Pero lo pensaba Vale Vamos a abrir Ahora este sobre De De cilos rugientes Que salen 10 Vamos a ver Bueno Bueno No está nada mal Electro Tranquil Tranquil Shedinja Bueno A ver A ver Que pone Este ataque Hace 50 puntos De daño Por cada contador Madre mía O sea Que si por ejemplo Le hacen 40 de daño Este ataque Hace 200 de daño Así de gratis Bueno No se podría Porque tiene 30 Eso es una putada O sea Que solo puede hacer Como máximo 100 Hijos de puta Bueno Bueno Le voy a conseguir más Sin querer Vamos a volver El hype El hype Que me tiene loquillo Bueno 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 Ya me voy contento Me voy contento Con este sobrecito Pero bueno Es que Es que Qué suerte he tenido De verdad Y como aún me toqué algo Voy a flipar Vale Vamos a abrir Este sobre que hemos comprado Antes Vamos a ver Qué nos sale Abre 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 Oh Tío No Tío No me ha tocado Ninguna buena Bueno Buenas Si me han tocado Buenas Pero 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 bueno Pero bueno Esta carta Bla 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 Me ha tocado Un mob keep Un grova Bueno Está bien Está bien No nos vamos a quejar Y nos quedan Tres sobres De fuerzas Fantasmales Espero que me toque Algún otro pokémon Bueno Pongo mi fe Pongo mi confianza En que sí Vamos Toilows Este es un buen pokémon Y Vamos Si me toca Y dragon La puta Hostia Ah Espíriton Bueno Bueno Quiero que me toque algo más Entonces sería la mega apertura Tío O sea Sería la mega apertura Del siglo Kletky Bueno Los demás ya los tengo Y Galvántula Bueno 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 En serio Ya con esto Me voy contentísimo Pero ojalá Ojalá me toque algo más Elioptile Oh tío No No Bueno 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 De todas formas El opening Ha estado De Pu No Es que no quiero decir eso Ha estado de poco yo Madre Que ya os dije Que en vez de puta Iba a decir poco yo Bueno Pues ha estado de poco yo Madre Ahí está Ahí pone Compresor de combate Busca en tu baraja Estas tres cartas Y descarta las barajas Baraja Las cartas De tu baraja Después Vale Después tenemos aquí El Elioptile Este Que tiene Ataque rápido Impacto Estático Meh Está bien Está bien Está bien No nos podemos quejar Nos ha tocado un Rotom Un Machoke X Full Art Y un Mega Sceptile X O sea Es que ha sido increíble Ha sido como ha seguido Y ha sido muy Muy epic Muy epic Like Por esta pedazo De apertura De hoy Pero madre mía O sea Pensaba que iba a ser No sé Pensaba que iba a tocar Todas mierdecillas En plan a lo Yo que sé Como otras Como otros opening Pero no No Me han tocado buenísimos Pokémon Y estoy seguro Que voy a poder hacer Una buena baraja Con Con estos Pokémon Que me han tocado Que de hecho Me quería hacer Una baraja de hierba Madre mía De hierba Ay, 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 ay Iba a decir Que me diera Dislike Por esto Pero no No, por favor No me deis dislike Ha sido un buen opening Voy a dejar de enrollarme ya Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este mega opening De hoy Y hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil